Y ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrongas Que se engrían y se avanzan con sus dueños Que no saben qué marquines de danca Qué bonita es la fiesta del banquillo Qué bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón La patra parientito Me contaron las paredes Y ahora que anduve en el norte Andabas redespintada Que traibas tu mini falda Y cabellera dorada Que andabas de baile Todita despechugada Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco Y luego enseñaste el pobre Tanto le vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Me trajo algo de agua frágil Queriendo salir de pobre Eso sí, cuando te enteres Que traigo brillante verde Me besarás como jugas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Ay, mi mala suerte Apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre Dándole vuelvo a la hilacha al no tener piel de estorbe Y rayo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Eso sí cuando te enteres fue traído billete verde Me besarás como judes y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Un aplauso bonito para ustedes gente bailadora Avanzamos con más música esta noche Siga bailando, siga disfrutando Siga bailando Vamos a llevarles algo al ritmo de huapanguito norteño Para que los zapatés sabrosos esta noche Esto dice y suena bonito Agarrele pareja, vámonos bailando No se queda con las ganas, vámonos bailando ¡Ale, vámonos bailando! ¡Ale, vámonos bailando! ¡Ale, vámonos bailando! ¡Vamos amigos de Río Verde! ¡Vamos a Luis Patricito, Pedrito! ¡Aí, dale! ¡Vamos a Luis Patricito, Pedrito! 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 ¡Vamos a Luis Patricito! ¡Vamos a Luis Patricito! ¡Vamos a Luis Patricito! ¡Vamos a Luis Patricito, Pedrito! ¡Vamos a Luis Patricito! ¡Vamos a Luis Patricito, Pedrito! ¡Vamos a Luis Patricito, Pedrito! ¡Vamos a Luis Patricito, Pedrito! ¡Vamos a Luis Patricito! ¡Vamos a Luis Patricito, Pedrito! 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 Trotando, trotando en mi caballo me voy a buscar a mi amorcito Trotando, trotando en mi caballo me voy a buscar a mi amorcito Buscando, buscando, a ver si la hay un pesquero a comer, me la besito Buscando, buscando, a ver si la hay un pesquero a comer, me la besito A bailar La voy a buscar por la pradera, la voy a buscar arriba Pero si voy a decir que si me quiero, por ella yo le cuento el trabajo Me siento muchacho coléjel, me tiene reta a tarantar Me siento muchacho coléjel, me tiene reta a tarantar Si encuentro mi amor, me la pasa, me me tiene reta a tarantar Si encuentro mi amor, me la pasa, me me tiene reta a tarantar La voy a buscar por la pradera, la voy a buscar arriba, abajo Yo le voy a buscar la pradera, la voy a buscar arriba, abajo Bailando Bailando, favorcito Otra vez Otra vez Póselo, póselo Póselo, póselo Totando, totando En mi caballo Me voy a buscar A mi amorcito Totando, totando En mi caballo Me voy a buscar A mi amorcito Buscando, buscando, buscando A ver si la yo pues quiero comer El avecito Buscando, buscando A ver si la yo pues quiero comer El avecito Por la presa de Guadalupe Compadrito Luis Potosí Por Villa de Reyes Eso Esa es lo que pasabas Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Vente Lupita, vente Ven que te voy a dar Eres que coco sabroso Y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Eso Bailando y gozando Recuerda que nada más ahora Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lupe Lupita, baila Ven y baila este son Este ritmo sabroso El traje de tu son Que si, que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Y gozando Lupita Y ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que bonito lo va a decir Que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, 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 que si Seguimos a pateándole Por Guanajuato Y dice A muchachas le gusta bailar Sangonateadito compadre Sangonateadito compadre Sangonateadito Y es por eso que traímos Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar Pegado Al ritmo de la tampona Es el sabor de mi Cuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar Pegado Al ritmo de la tampona Es el sabor de mi Cuba Lo que mi chatita adora Eso Así se baila Así se goza Victoria Guanajuato Comparito Vamos Sabes que no llamo a bailar Me rosa Me raspa compadre Me rosa Me raspa compadre Mis botines nuevos Compadre No bailes con la Ya compadre Son mis torrelevos compadre Son mis torrelevos Me rosa Me gusta bailar Pegado Al ritmo de la tampona Es el sabor de mi Cuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar Pegado Al ritmo de la tampona Es el sabor de mi Cuba Lo que mi chatita adora No baila Se lo hagas El aplauso bonito para usted